Desde el pasado mes de abril de nuevo está habilitado el servicio del gerente de dinamización comercial para el desarrollo y fomento del comercio local. Un servicio integrado en el ayuntamiento, cofinanciado por la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital de la Junta de Extremadura, dentro del proyecto Ayudas, Contratación a Agentes del Comercio y para un periodo de tres años. El citado de servicio se encuentra ubicado en la Oficina Municipal de Comercio, con sede en el Centro Cultural San Agustín. Voy a estar por un periodo de tres años, de 2024 a 2027, y bueno, en este tiempo lo que queremos es fomentar y desarrollar un poco más el comercio local. Queremos continuar un poco la labor que ya hicimos en la anterior etapa, de 2019 a 2022, y bueno, va a ser un poco continuar esa línea que habíamos estado haciendo y mejorarla y potenciar sobre todo aquellos aspectos que nos dieron resultado en el pasado. Son cinco programas diferenciados de los que tenemos. Un primer programa, que es un programa urbanístico comercial, en el cual, bueno, pues vamos a hacer acciones para gestionar de una manera más eficaz y sostenible las zonas comerciales. Un segundo programa, que sería el programa organizativo y de gestión, en el cual, pues vamos a llevar, a hacer también gestiones para, con diferentes herramientas que hay de gestión, mayor publicidad y demás. Un tercer programa, que también es el programa de dinamización del comercio minorista. Un cuarto programa, que sería un programa de realización de animaciones comerciales, de publicidad y de comunicación, en el cual queremos concienciar también a la población de la importancia que tiene el comercio local, ¿no?, para cualquier localidad. Más ahora que se habla tanto de la despoblación, las zonas rurales y demás. Y, bueno, y como último también un programa de cooperación, que queremos poner de acuerdo a todos los agentes, digamos, que han participado en el comercio. Desde los que son los propios comerciantes, la administración y también, por supuesto, el público, para lo cual queremos contar con el apoyo de las asociaciones y demás. De que en Jerez hay un cuenta con un tejido asociativo bastante importante. Estoy aquí en el conventual de San Agustín, que está en Plaza San Agustín número 1. Estamos en horario de mañana, si quieren venir presencialmente. Y si nos quieren contactar, bien por teléfono, en el 924-730-384 o enviarnos un correo electrónico a la dirección Paco-comercio, arroba, jerezcaballeros.es, ¿vale? Y ahí, bueno, pues le contestaremos en el acto, o concertaremos una cita o le contestaremos al correo, como mejor le venga.